Hola, buenas, soy Guillermo Tamayo y os vengo a presentar este libro, Selección Poética de Miguel Hernández. Este es el primer libro que yo me leí de poesía, el primero y el que más me ha gustado y con el que más creo que he avanzado en la poesía. Y bueno, me lo he leído varias veces porque es un libro que realmente invita a hacerlo. Trata temas muy amplios, desde el amor, la muerte, el paso del tiempo, la guerra. Es un libro que invita a reflexionar, que son todas las obras importantes, así más célebres del autor. Y que las recomiendo para esta feria del libro, para un público juvenil que quiera empezar en el mundo de la poesía o simplemente seguir formándose, aunque ya esté puesto, o seguir interesándose por este mundo. Bueno, pues ya está un libro muy fácil de leer, corto y bueno, muy sencillo y entendido. Gracias.